Puerto Vara se prepara para recibir a los mejores deportistas de gran parte del planeta, que llegarán para participar el próximo 7 de diciembre en la primera edición de la carrera Vulcano Ultra Trail. Una experiencia única en la Patagonia, donde más de 500 corredores inscritos desafiarán al imponente Vulcano Sorno en una competición que tendrá tres categorías, 15, 30 y 60 kilómetros, que tendrá inicio en Petrohue y finalizará en el lago Todos los Santos. Los organizadores aseguran que esta competición es de las más importantes del mundo, razón por la que numerosos y destacados deportistas nacionales e internacionales ya tienen confirmada su participación en esta competición. Viene un equipo de Argentina bastante sólido, corredores, algunos profesionales y otros de muy buen nivel. También viene un muy buen corredor de España, del Team La Fuma. Y también tenemos corredores de Estados Unidos, de Alemania y Nueva Zelandia. Estamos muy contentos, ha habido muy buena convocatoria y creemos que el nivel va a estar excelente. Un circuito difícil, muy bonito. Hay para todo tipo de corredores. Los 15 kilómetros es para una persona que ya tiene algún tiempo corriendo y que va a estar cerca de 2 o 3 horas corriendo en la ruta. Los 30 kilómetros es un circuito más bien técnico, tiene sobre 2.000 metros o cerca de 2.000 metros de nivel vertical. Pensamos que una persona se va a demorar entre 4 y 6 horas corriendo y también están los 60 kilómetros, que es una distancia ultramaratón para gente con mucha experiencia. Van a correr las cerca de 80 personas y estimamos que el promedio va a ser sobre las 10 horas en la ruta. En el recorrido de Vulcano Ultra Trail, los participantes deberán transitar por senderos, acarreos volcánicos, lechos de ríos, playas de arena y bosques. Sortearán terrenos con grandes niveles, obstáculos naturales, ramos con agua y serán sometidos a la contingencia propia de una carrera de montaña en el entorno natural del sur de Chile. Es el atractivo que presenta la carrera y la idea es insertarla en los circuitos internacionales para aprovechar las maravillas y el encanto de la Patagonia Austral de nuestro país. El viernes 6 de diciembre es la acreditación de los participantes en el Casino Dreams de Puerto Varas, donde los aficionados podrán conocer las destacadas figuras del deporte nacional e internacional que llegarán hasta nuestra ciudad para participar de esta primera versión de Vulcano Ultra Trail.